Bueno, este es el mejor GoPro que nunca hemos hecho. Vamos con Logo y comencemos con el video. Ok chicos, antes de comenzar me gustaría recordarles que estamos teniendo un giveaway de un iPhone 7 Plus. Déjame verlo, déjame verlo. Bueno, este es un ejemplo, este no es. Este es de 256 GB y vamos a tener uno de 128 GB, el color que usted quiera. Ok chicos, más información aquí debajo. Ahora, hablemos de lo que acaba de presentar GoPro. La GoPro 5 señores, wow, que cambio, que gran revolución. En primer lugar, las especificaciones, como graba y como captura foto, ahí no tenemos una gran diferencia. Graba en 4K a 30 fotogramas por segundo y a 1440 a 80 fotogramas por segundo. Para la captura de fotos tampoco tenemos una gran diferencia. Captura foto de 12 megapíxeles a 30 fotogramas por segundo. Ahí no hay ninguna diferencia. Pero el diseño, el dispositivo lo cambiaron, la cámara la cambiaron completamente. Ahora es un diseño más pequeño, no tan pequeño porque la GoPro, la Black no era tan grande. Es un poquito más pequeño y tiene un diseño así, más parecido al diseño de la Section. Recuerdan la Section 4 que yo tuve mala experiencia con esa cámara. Yo tuve mala experiencia con esa cámara, pero GoPro sigue siendo la mejor empresa que tiene cámaras de Sport. Yo tenía la Black, lo único que se me perdió en un viaje que ustedes recuerdan que me la robaron. Entiéndanme, ahora tengo estas dos para mi blog y miren lo que le pasó a esta. Miren eso ahí, tiene un aguacate aquí bien chulo. Y esta me la puse en la boca, no sé si se ve bien, pero está toda rota. Aquí la pantalla está, ah mira, ahí se logra ver un poco que está toda rota. O sea, para los blogs es muy, muy buena porque son cámaras resistentes. Y esta, la versión número 5, tiene algo especial con el diseño y es que ahora no necesitarás como que un cover para protegerla del agua. Ahora es sola, o sea, sin cover va a poder resistir hasta 10 metros debajo del agua. Es muy, es como parecida a la GoPro Section que yo tuve también, que no necesitaba un cover. Siguiendo con el diseño, esta cámara solo tiene un solo botón, no tiene otro botón para conectar ni nada. Solamente un solo botón. O sea, tiene un solo botón y todo lo vas a poder controlar desde la pantalla. Eso es otra cosa, no les he dicho. Tiene una pantalla Touchscreen que tú vas a poder controlar todo desde ahí. Va a tener su propio sistema y va a ser mucho más fácil de usar. Y lo que más me sorprende es que se puede controlar... GoPro, inicia video. ...por medio a la voz. Tú le puedes decir, toma una foto o captura un video, soporta más de 7 idiomas. Eso es lo favorito, mío. Es como que, wow, cambiaron todo ahora con esta cámara. Espero ver cómo va a reaccionar la competencia a esta gran revolución que ha traído GoPro con esta pequeña cámara. Esta cámara cuenta con 3 micrófonos para una mejor reducción de ruido. O sea, que va a grabar al mismo tiempo los tres audios y de ahí va a elegir cuál tiene mejor calidad de audio. Y cuenta con una mejor estabilización de video. Presentaron varios videos de cómo se ve. Yo no sé si en verdad se vaya a ver así. La calidad está muy, muy buena. De todas formas, yo voy a ser uno de los primeros canales en traerles esa cámara. Yo sí pienso comprarla para quedarme con ella. Además de hacerles el unboxing y el revisado. Esta sí me gustó. Yo creo que voy a tirar estas dos cámaras. No la voy a tirar, no quiero problemas. Pero ya voy a dejar de usar estas dos cámaras y me voy a quedar con la GoPro 5. Sigo diciendo Section 5, pero es la GoPro 5. Y lo más importante, ¿cuándo estará disponible? Octubre 3 con el precio de $399. Ustedes dirían, pero es caro. Esta, chicos, aunque no lo crean, es más económica que la GoPro Black. La GoPro Black cuando salió, si no me equivoco, costaba $499. Esta cuesta $399, o sea, más económica. La GoPro Section 5 va a costar $299. Es igual a la GoPro Section 4 que yo les había mostrado ya. Pero la diferencia es que esta sí graba en 4K. Algo que no hacía la GoPro Section 4. Y la GoPro Section 4 la están vendiendo en $199. O sea, $199, $299 y $399. Dos nuevos dispositivos también que mostraron fue el drone. Pero el drone también vamos a esperar al unboxing para yo podérselo mostrar. Para que ustedes lo vean. Así que suscríbanse que vamos a traerles ese unboxing desde que salga, chicos. Entonces, varía el precio un poquito. Está entre $900 y $700. Depende cuál cámara usted quiera que venga con el drone. Y otro detalle es que el drone viene como con un pequeño monopod que también tiene la misma estabilización que tiene el drone. Lo que quiere decir que usted puede sacar la cámara y usarlo como un accesorio diferente a la cámara y al drone. Karma se llama el drone, chicos. Yo lo voy a dejar el video hasta aquí. Si este video les gustó, como siempre, una manita arriba. Y díganme qué ustedes piensan de la GoPro 5. Si se la van a comprar. Si se va a comprar el drone. Si les gustó, como siempre, una manita arriba. Marcianotech. Cierra sección. Marcianotech. Gracias.